A ver, que me he colocado la coleta de Anamis Fuster aquí estratégicamente para que parezca que no estoy calva y tengo pelo, ¿vale? Así que, postureo. Bueno, el reto de este vídeo va a consistir en Carmen no hablar con los piños manchados, ¿vale? Si lo he conseguido, o sea, soy verdaderamente la diosa de los olimpos pintavísticos. Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos un domingo nuevo a este, el cubículo de las experiencias y los consejos a veces incluso útiles. Hoy lo que os traigo son mis experiencias con las dilataciones y con odioses olímpicos para el torcimiento de orejas. Por lo que no me voy a enrollar más, si queréis saber cómo pase de ser una mujer dilatacional a una mujer con las orejas torcidas por una madre, pues es... bueno, no. Por una madre no, por un especialista. Pues este es vuestro vídeo, así que no levantéis vuestro culamen del sofá, sillas, yión, barra, cámara, esa cosa, que por favor, me queréis llevar con vosotros para yo también estar de esa cosa, porque, no sé, o sea, llevo como 500 años sin salir. Es que, de verdad, así como voy a encontrar a mi hombre, normal que me vaya a Tinder, ¿sabes? O sea, en fin. Bueno, eso, que no levantéis vuestro culamen y seguid viendo el vídeo. A lo largo de este canal creo que me habéis visto con las orejas rajadas simplemente por los pendientes, con dilataciones de varios tamaños, de repente con pendientes asumiendo que me da igual de tener las orejas rajadas. O sea, me habéis visto de todos los colores y de todas las formas, nunca mejor dicho, porque también me habéis visto DJ evolucionar en tamaño. Y es porque a lo largo de mi vida he pasado por diferentes fases en lo que viene a ser mi macarronismo dilatacional. Pero bueno, me voy a centrar básicamente en cómo es esto de coserte, zurcirte y remendarte las orejas. Todos los que yo veis aquí en el canal me conocéis con dilataciones de menor o mayor tamaño. Llegué a tener dilataciones de 22, que son estas de aquí, bastante grandes y la verdad es que me gustaban mucho. Desde que le encontré el truco de usar dilataciones siliconianas para que no me volviera la oreja cheto, pues esto iba encrechendo mes a mes, año a año, y entonces ya llegó un momento en el que, ¿sabes? O sea, creé un túnel del tiempo, espacio-temporal en mi oreja, que a mí me gustaba, pero que a la gente le daba muchísima grima. Que quede claro que yo en ningún momento me quité mis apreciadas dilataciones por el que dirán hola gente, sino porque realmente se me pasó la época de exteriorizar mi macarronismo. Creo que todos me entendéis por eso de exteriorizar. Muchas veces cuando somos, pues eso, jóvenes queremos exteriorizar y que todo el mundo sepa de qué palo vamos, de qué somos, y lo hacemos mediante nuestra forma de vestir, nuestra indumentaria, nuestros pelos, nuestros peinados, nuestros complementos, etc. Entonces digamos que yo soy un macarrón, ¿vale? Soy un macarroncio de puro corazón y antes pues lo exteriorizaba en su máximo esplendor, ¿no? Luego pasé a una fase en la que pues empecé a vestir ya de una forma más formal, pues por el trabajo y porque, bueno, hay cosas que hay que ir dejando atrás. Pero siempre quise mantener mis dilataciones porque siempre decía que eran mi sello macarrónico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que dices ¿Por qué tengo que mostrar al mundo lo que soy? O sea, me tiene que valer con saberlo yo y saberlo a la gente que me rodea y me conoce. O sea, por eso, ese empeño de querer que todo el mundo sepa del rollo que vamos, pues yo ya lo superé, ¿no? Creo que es algo normal que hay que pasar. Entonces dije tío, ya está bien, me quiero quitar las dilataciones. Pero antes de pensar siquiera si quería coserme las orejas, pues empecé a simplemente no llevarlas para ver cómo me sentía, si me gustaba, pim, pam, pum. Y la verdad es que me empezó a dar igual, o sea, no es que me empezara a gustar más, sino que ya ponerme o no ponerme las dilataciones era algo que me daba igual. De hecho, empecé a ponerme así pendientes que no pesara mucho porque si no, ¿sabes? El colgajo aquí, abuelo y lo de Gil, iba a ser demasiado. Me empecé a poner pendientes, aro, y la verdad es que me empezó a entrar mucha morriña porque ya sabéis que detrás de ese armario existe el pasado de la chatunga que es el pasado pendentil por el que se me rajaban las orejas. Entonces, empezó a aflorar, ¿sabes? esa chatunga de antaño y... ¡Ja! La vida es cíclica, ¿eh? Una pura reminiscencia pendentil se apoderó de mí y dijo quiero volver a llevar pendientes. Por lo que sin más, fui al médico, al dermatólogo a que me aconsejara en plan ¿dónde tengo que ir? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo se hace esto? Y sí, estoy todo el rato hablando de helado para que se me vea la puta coleta y no vaya a creer que sea calva. O sea, mi sino en esta vida, en este vídeo es demostrar que no estoy calva y que tengo una coleta postiza, ¿vale? O sea, permitirme que hable así en escorzo. Bueno, pues lo he dicho, fui a mi médico de cabecera que me derivó al dermatólogo y a su vez el dermatólogo me derivó a un cirujano que en mi caso fue un cirujano plástico porque sí, este tipo de intervenciones las hace un cirujano plástico. Entonces, el proceso es súper fácil, lo único que llama un poco la atención porque sí que sí te tienen que meter en quirófano, ¿vale? Es una operación que dura, yo qué sé, es que de verdad, creo que duró como 7 minutos, o sea, la chuminada máxima y lo que sí es que antes de la operación me hicieron unos análisis de sangre concretamente para ver los niveles de coagulación de la sangre porque como me tenían que rajar y hacer ahí suturas y zurcimientos, pues a ver si yo iba a desabrotar aquí sangre de forma ingente, ¿sabes? En plan carry, entonces me hicieron esos análisis. Entonces, bueno, una vez he hecho los análisis todo estaba perfecto, sin una persona normal sana hasta el día de hoy y entonces pasé a quirófano. Entonces me anestesiaron las orejas como con un spray, un spray calmante, ¿vale? Entonces, para coserte las orejas obviamente como yo el agujero lo tenía formado desde tiempo atrás, o sea, desde hace eones, pues por mucho que juntaras y cosieras esos dos trozos de carne no se iban a unir, o sea, es como si coges tus manos te las cosen, o sea, no se van a unir. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue recortar la parte interior de la agujera, ¿sabes? Quitar como esa piel para que estuviera vulgarmente dicho como en carne viva para que al juntarlo pues la del cuerpo que es sabio uniera, ¿no? En plan herida, herida, te uno, te coso y yo misma te reparo, ¿no? O sea, un poco lógica del organismo humano con ayuda de un cirujano. Me parece súper verdad mi coleta, ¿eh? De mis fustes. ¿Tenéis algo? Una curiosidad de saber cómo me pongo esta súper coleta que no parece nada falsa. Si queréis saber cómo engaño a la vida, pues dejádmelo escrito en comentarios y os hago un tutorial de cómo poner la coleta en mis fustes, oye. Coleta de, te adivino el futuro, vaya. Lo dicho, te recortan la parte de dentro y te cosen tanto por delante como por detrás. Por supuestísimo que no me dolió nada, o sea, el spray ese hace efecto y luego aparte, o sea, es que es un cosimiento muy básico yo creo. Y me pusieron, pues, las típicas, esos puntos tiritosos. Es como una tirita pero que hace una función más compleja que una simple tirita. Y, pues nada, en el mismo segundo me fui a mi casa. La cosa es que tuve que estar una semana con estas tiritas y sin mojármelas, ¿vale? Es decir, Carmen fue una señora muy guarindonguera durante una semana, o sea, fue la mejor amiga del spray, el shampoo, el seco. Pero como todo era por una buena causa, pues mira, la gente de mi alrededor me perdonó tener el pelito tan grasito como lo tuve, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces a la semana volví al médico a que me quitaran los puntos, ¿vale? Lo cierto es que yo no tengo ningún tipo de aprehensión con estas cosas, ¿vale? O sea, es más, a mí me encanta ir a sitios donde me hacen cosas, soy como un poco masoca. Yo iba en plan súper tranquila que me quitaran los puntos, o sea, no estaba nada nerviosa. La verdad es que quitarse los puntos es como que te cogen y te cortan y te quitan lo que sobra, no sé, o sea, la verdad es que no sentí absolutamente nada, obviamente cuando te quitan los puntos no te sedan ni te echan ningún spray y os prometo que aunque yo soy una persona que tiene el umbral del dolor nunca sé si es muy alto o muy bajo, en plan de que soy dura de pelar, no es por eso, o sea, es que no dolió nada, es que ni siquiera me enteré. Así que salió todo a pedir de mil javos, ¿no? Y es curioso porque en ese momento cuando me quitaron los puntos se me veía la raja que yo tenía inicialmente, ¿no? de mi dilatación y luego se veían puntitos, ¿no? Así como más blanquitos. Me dijo el doctor que no me preocupara que eso iba a desaparecer, bla, bla, bla. Tampoco me preocupé demasiado con unos puntos en las orejas porque no soy así de coquete, pero bueno, ahí quedó la información, ¿no? Entonces ya me mandó a casa, me dijo que ya podía hacer vida normal, me podía duchar, tenía que tener cuidado de no frotar así fuertemente las orejas y no tenía que hacer nada especial, es decir, no me las tenía que lavar con nada especial, no tenía que echar alcohol, no me tenía que hacer absolutamente nada, o sea, llevar una vida normal, solo que tenía que esperar un mes a que cicatrizara para volver a hacerme agujeros en las orejas. A medida que pasaron los días yo sé que me iba dando cuenta de que las cicatrices de los puntos iban desapareciendo, de hecho, ahora mismo no tengo las cicatrices de los puntos del cirujano, o sea, tengo la cicatriz de lo que es mi raja dilatacional pero ni rastro de los puntos del cirujano, así que se apó por ese cirujano estético que un día tuvo que hacer esta operación tan chuminística, pero en serio, good job, cirujano. Entonces, bueno, han pasado dos meses, yo quería esperar dos meses hacerme los pendientes porque como llevaba cinco años con dilataciones, mi paranoia mentaria como no, esperaba más, esperaba más antes de hacerte los agujeros. Además, no sé, quería disfrutar un poco de la nada, o regilmente hablando, hasta que bueno, me decidí ya hacerme los agujeros y obviamente fui a una farmacia, o sea, dije, bueno, al final es lo que mejor me pilla, no me voy a hacer piercings en plan aquí en la calle Montera como si fuera una rebelde güey con 14 años y me fui a la farmacia. Total, que fui a la farmacia y ahí me dieron a elegir entre varios pendientes desde niños pequeños porque sí, o sea, en la farmacia van a hacerse los pendientes los recién nacidos y la chatunga, ¿no? Y bueno, después de observar mis opciones a cual más brillosa y menos chatunga, la verdad, pues elegí estos pendientes dorados porque ya me he pasado al oro, o sea, ya soy en plan yo antes era mujer de plata ahora me he pasado al oro porque creo que queda más elegante y pega con mi cabello y entonces elegí estos de aquí como veis en la imagen había unos más pequeños que eran los que yo quería pero me dijeron que no me los aconsejaba porque las proporciones eran un poco que haces porque llevas pendientes de recién nacido así que me puse estos todos sabéis cómo funciona esto de hacerte pendientes en la farmacia o sea, te limpian primero con alcohol después de pintan con un boli para, o sea, excepcionar de que no te ponen un pendiente aquí y otro aquí ya sabéis que la discordancia en plan de son un poco horribles entonces nada después de estar ahí media hora súper picajosa un poquito más arriba y izquierda derecha pum lo conseguimos y entonces pasamos ya al momento grapadora el momento grapadora que sí que es verdad que me ponía un poco nerviosa ¿no? porque yo veía en plan de fracatasca y era como pero lo cierto es que ostras no es para tanto ¿eh? pobrecita pintada me siento segura ¿eh? aquí en la farmacia ella ya tiene uno como te vea tu madre cuando me veía mi madre me regañará por no haberme puesto perlitos lo que sí quiero señalar es que estos pendientes como son pendientes para hacer el agujero lo que viene a ser la puntita es puntiaguda ¿vale? o sea, realmente es como la lanza a un caballero entonces tienes que tener cuidado de no apretártelos mucho ¿veis a mí todo lo que me sobra aquí de pendiente? pues si yo me lo aprieto del todo pues claro el palitro que sale por aquí por las noches como que me penetra la oreja ¿sabes? y no sé o sea, o sea, me roba mis pensamientos me roba mis sueños como Crank el sabio malo entonces no apretéis los pendientes farmacéuticos de primera puesta lo cierto es que no me duelen absolutamente nada me los hice antes de ayer yo creo que no me duelen porque quise hacérmelo directamente la piel cicatrizada exactamente la piel cicatrizada porque como digo la piel cicatrizada es muchísimo más dura y por ende aguanta mucho más el peso por si quiero volver a mi pasado iba a decir ortera pero es que tío para mi nunca fue ortera era muy bonito pero bueno yo me cubro las espaldas si algún día quiero volver al pasado y nada lo que me dijo el farmacéutico es que me tenía que tirar con estos pendientes unos 20 días y luego ya me podía cambiar además aposta me dijo que me tenía que cambiar los pendientes ya no solo por el pincho sino porque esto no es oro entonces se iba a poner en plan ceote vale bueno pues esto viene a ser todo el proceso de como pasar de ser una mujer dilatacional a una mujer con pendientes de nenuco de recién nacido que datos me faltan obviamente lo sé el tema dinero el tema money money el cash el papá mamá da un poquito de dinero más entonces rápidamente el precio del cosimiento o zurcimiento de orejas varía un poco según donde te lo hagas vale yo estuve indagando un poco por internet y era como hostia porque aquí me pedían 200 euros y aquí 600 o sea que magia va a hacer el de 600 que no hace el de 200 no un poco de miedo me dais o sea que os tira un poco vale depende de no sé si los puntos son de hilo y diamante o yo que sé yo me hice por 280 euros porque ese fue el precio que me dieron en mi hospital donde yo ya me he operado de otras cosas véase mi mordida de tiburón en la rodilla y bueno al final es el hospital de casa es como el hospital de confianza ahí donde tenía mi médico así que me lo hice ahí de verdad duele duele gastarse ese dinero simplemente para que te cosan las orejas y por haber sido una mujer macarrónica en la vida pero bueno ya está pagado ya el dolor está hecho ya me estoy reponiendo y bueno podré lucir ahora otras cosas y gastarme más dinero en pendientes con lo cual esto es un ciclo vicioso que agradezco muchísimo a la vida y por otro lado está el precio de hacer todos los agujeros en la farmacia a mi me costó 9 euros cada oreja véase 18 euros me pareció un poco caro no lo sé hace mucho que no me hago piercings pero bueno mira ya después de los 280 euros 20 euros más pues al final mira que me quiten lo bailao ya de perdido saldo yo así que en total pues 300 euros fue la bromita de las orejas y las dilataciones así que amigos cuando os hagáis dilatacióncitas eh luego ya sabéis lo que pasa y ya se ha acabado aquí mi experiencia ha sido toda una experiencia majestuosa que espero no volver a repetir porque no me apetece gastarme tanto dinero nunca más en chuminadas de estas pero no me arrepiento ha salido todo bien y tengo muchas ganas de pues ponerme pendientes y eso eso sí ponerme pendientes que no pesen porque paso de volver a tener las orejas rajadas y que esto sea ¿sabes? el día de la marmota y la circunferencia hecha vida chatunguera y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido y os haya sido útil mi experiencia esta de los agujeros y los cosimientos espero haber resolvido resolvido a la chaval resolvido tío es que por algún lado se tiene que notar que repetí dos veces en el colegio joder menos mal que tengo alarmas que me dicen que me he equivocado pues lo dicho espero haberos servido de ayuda porque sé que hay muchísima gente que quiere cosechar las orejas ya sea por dilataciones o porque se ha rajado y están un poco perdidos así que espero que este vídeo os haya sido útil deciros que si por algún casual queréis seguir la evolución de mis pendientes y ver como me cuelgo cosas más complejas y más largas y más grandes a medida que pasan los días pues que me podéis seguir en mis redes sociales que son Twitter e Instagram ambas bajo el nombre de chatunga y nada deciros que si estáis pasando por aquí y de repente os habéis topado con uno de mis vídeos esperando una clase magistral súper seria y súper aburrida y de repente habéis dicho hostia que pesada esta tía colgando un vídeo que me interesa de 25 minutos espero que no sea tan largo por favor y no sabéis por qué os ha gustado pues bienvenidos eso significa que os ha hecho efecto mi droga y mis mensajes subliminares y de aquí ya no escaparéis daros muchísimo muchísimo las gracias por todo el apoyo que recibió el anterior vídeo con Eugenia la verdad es que me ha encantado que por fin os haya llegado lo que es Eugenia porque sabéis que he sacado Eugenia en vídeos anteriores y siempre creaba un poco de controversia y era como pero por qué si mi EO es la mejor del mundo así que me encanta haber hecho el vídeo este de Tinder para que os deis cuenta de que EO es la mejor y nada que por supuestísimo va a estar aquí más veces vamos a hacer muchísimas cosas juntas y que de verdad muchas gracias por aceptar esa colaboración por no haberme odiado por mis ausencias y por reaparecer con un vídeo vendetivo lo primero o sea muchísimas, muchísimas gracias siento que no sé me comprendéis y me entendéis y en serio gracias y bueno os voy a dejar porque wow son las 11 y media de la mañana es un sábado soleado y me las pienso pirar a dar un paseo o hacer cualquier cosa sana así que muchísimas, muchísimas gracias por verme de verdad que os mando un beso enorme gracias por estar aquí conmigo siempre y por no abandonarme y nada que nos vemos del próximo domingo dominguero y que un besazo enorme y chacho pescado y hasta luego luego Manelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.